del elemento agua. Incuestionablemente, muy frío, tal elemento toma forma y se convierte en hielo. Asombra ver la cristalización del agua. Se realiza de acuerdo con ciertos principios geométricos, extraordinarios. En forma similar sucede con el elemento alma. Se realiza de acuerdo con ciertos delineamientos matemáticos y geopéticos. Preciso, indiscutible. Hasta el mismo cuerpo este que tenemos, carne y hueso, debe transformarse en alma. Y es posible transformarlo en alma si en realidad de verdad nos lo proponemos. Tenemos nosotros un cuerpo de carne y hueso. Este cuerpo físico está formado por órganos. Los órganos por células. Las células por moléculas. No hay duda de que ha habido un principio directriz inteligente que ha promovido el ordenamiento de las células vivas en forma de órganos. Hay una célula inconsciente, ordenándose así, dormida, en forma de órganos. Qué absurdo es eso. Células inconscientes ciegas, como dice Heckel, organizándose en forma de órganos. Eso no le cabría en la mente a nadie. Desde que se organizan tales sendas en forma de órganos, acusa esto. No hay inconscientes y algunos autores que no hayan que hacer al ver las maravillas que no hayan que hacer al ver las maravillas de este mundo y que todo marche en forma mecánica como ellos creen, sin un principio directivo. Entonces necesitan un inconsciente. No. Las células se han organizado en forma consciente. Gracias al principio inteligente de la madre natura, es posible que las células se organizen en forma de órganos. de órganos. Pero si descomponemos un átomo cualquiera, sea del hígado o de los riñones o del páncreas, liberamos energía excesor. De manera que en última síntesis el cuerpo físico se sume dentro de distintos tipos y subtipos de energía. Esto es indivisible. Carlos Marx dice, ¿qué es lo primero, la materia o la psiquis? La psiquis o la materia. Concluye diciendo que es lo primero, la materia. Eso es completamente absurdo. Porque los mismos postulados de Einstein dicen que la materia no es sino energía condensada. Recordemos aquel postulado que afirma lo siguiente. Energía es igual a masa multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado. La masa se transforma en energía. La energía se transforma en la masa. ¿Qué es lo primero que existe? La energía. Se luego cristaliza en masa. Entonces la psiquis, que es energía en el sentido más completo de la parada, es lo primero. Y luego viene la masa. Veamos los mundos alrededor del Sol. Son enormes masas. Cada uno con un peso definido. Un movimiento exacto. Sin embargo, giran alrededor del Sol movidos por la energía solar. Si no fuera por la energía solar esos mundos quedarían dislocados en el espacio. Rodarían eternamente hasta chocar con algún cometa o con otros mundos. Sería la anarquía, el desorden, el conflicto. Pero los mundos marchan en forma organizada. Dios mantiene alrededor del Sol, con esa actitud, la energía. Ella es la energía centrípeta la que nos atraca. Es la energía centrífuga la que nos aleja. Es la energía que nos hace rotar. Es la energía en la que los mundos hacen girar alrededor del astro reino. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿La energía o la materia? Obviamente no existía, porque la misma materia no existía si no existiera la energía. Para que la materia exista, se necesita condensar la energía universal y pasa a existir la materia. En cuanto al organismo humano, lo primero que existe es la energía. Él ya permite a los átomos que giren alrededor de sus centros nucleares, en la molécula. Él ya permite que se realicen todas las funciones orgánicas. No solamente las funciones meramente reproductivas o químicas, sino también las funciones relacionadas con las calorías, las percepciones, etc. Además, aquellas funciones que se relacionan con la imaginación y la voluntad. ¿No sería posible concebir un cuerpo orgánico del producto de energía? ¿Cómo se realizarían los fenómenos catálicos si no existiera la energía? Así que la energía es lo primero y la materia lo segundo. Si a esa energía la llamamos espíritu o conciencia o lo que se quiera, no importa, pero es lo primero. El nombre no viene acá. La realidad es que la energía es la que le dieron a la materia. Existió un cuerpo vital orgánico y eso está demostrado. Los rusos, con un aparato, han podido fotografiar el cuerpo vital y lo están estudiando. No solo lo están estudiando en relación con el organismo físico, sino lo que es más, lo están estudiando en forma independiente del organismo físico. No amortizado por un hombre, lo llaman cuerpo bioplástico. Resultado, el materialismo dialéctico en la Rusia Soviética ha quedado arrumado por allá, en un rincón. Ahora, se estudia la parapsicología intensivamente. Se trabaja con la hipnología, etc. De acuerdo con las estadísticas, el mayor porcentaje de material didáctrico o parapsicológico está viniendo de la Unión Soviética. Esto ha molestado demasiado a los chinos. Se califican ahora a los rusos de revisionistas. Pero es que los rusos ya pasaron por donde los chinos hasta ahora están pasando. Eso es lo que hace. Continuando con estas cuestiones, diremos que el cuerpo vital es el que sostiene todos los procesos de la vida orgánica. Ya vemos del ingansadidad o cuerpo bioplástico, que fue el porno. A medida que nosotros vayamos desintegrando los agregados psíquicos inhumados, a medida que vayamos cristalizando alma, una parte del cuerpo vital, la más elevada, se desprenderá de la parte inferior del mismo y se integrará completamente. Con la esencia y las virtudes que en la esencia hayan cristalizado. El cuerpo vital tiene cuatro clases de éteres. El primero es el éter químico, mediante el cual se realizan todos los procesos de asimilación y eliminación orgánica, así como los fenómenos catalíticos y otros. El segundo es el éter de vida, mediante el cual es posible la reproducción y gestación de los seres vivos. Esos dos éteres son inferiores. Pero hay dos superiores, el éter químico, es decir, el éter luminoso y el éter reflector. El éter luminoso es el que sirve de medio a las fuerzas, a las calorías, con las percepciones, etc. y el éter reflector se relaciona con la imaginación y la voluntad. Estos dos éteres superiores se desprenden de los dos inferiores, para integrarse con la esencia, en la cual resplandece, calificada, todas las virtudes del alma. Así nacen, entonces, el hombre etérico, el hombre triste, el hombre alma, el hombre espíritu, que pueden entrar y salir del cuerpo físico a voluntad. Se ha hablado mucho sobre los chakras de las manos, de los pies, sobre la lanzada aquella de los dientes cortados del Señor, sobre la corona de espinas, etc. Esos son los estilos. En Gautama, el Buda aparece en sus manos y en sus manos. Son vórtices de fuerza magnética que están vivos en el cuerpo vital. Se desarrollan completamente cuando los dos éteres se desprenden de los dos inferiores. Y esos dos éteres, organizados en la forma del hombre celestial, integrados con la esencia enriquecida por las virtudes del alma, forman el hombre etérico. El hombre cristificado de la quinta ronda. Obviamente estamos en la cuarta ronda. La primera estuvo en el mundo de la mente. La segunda estuvo en el mundo etérico. La tercera en el mundo etérico. La cuarta en el mundo etérico. La quinta volverá a estar en el mundo etérico. Entonces la vida se desenvolverá en el mundo etérico. Y habrán hombres cristificados en aquella época, como los hay ahora. El hombre cristificado será así como se me estoy preguntando. Tendrá un cuerpo etérico, cristificado. Tal cuerpo reemplazará al físico. Tal cuerpo será el vehículo de una esencia enriquecida con las virtudes del alma. Y si hombre espíritu de la quinta ronda, será el hombre cristico. Tal cuerpo será el hombre ung